Ha visto una baja muy considerable en cuestión de matrimonios, ¿verdad? Bueno, otros años hasta el DIF apoyaba con hacer las bodas, ya ves que hacían los matrimonios múltiples, colectivos, pero ahora no ha habido. Y lo que sí te digo, hay muchas uniones libres porque nos damos cuenta a la hora de registrar a los hijos, ¿verdad? Es que viene el papá y la mamá y son casados, no, pues presentan cada quien su acta porque no están casados. Entonces, así como se unen libremente cuando quieren, cuando a veces tienen problemas o algo, nomás se separan. Sí hemos visto que ha bajado el número de matrimonios, pero en cuanto a divorcios, pues muchos, la unión que tienen es libre, no tienen documentación. Y luego, también los que sí están casados, pues a veces tienen, aunque hay el divorcio administrativo que les sale más barato y lo hacen, hacen aquí una solicitud en la oficialía que se casaron y luego a los 15 días ya vienen a ratificar. Tienen que tener hijos todos mayores de edad para que se pueda llevar a cabo ese matrimonio. Y si se habían casado por bienes mancomunados, tienen que hacer la separación ante un notario, ante un documento, ante el registro civil, de que no tienen problemas ni discusión por los bienes.